Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, seguimos con el Master Learning. En cuanto a este tutorial, solo tenéis que buscar, ¿vale? Y tenéis tropecientos mil tutoriales. Yo voy a hacer este, tiene aquí un PDF que va aquí. Tanto para el profesor como para el alumnado. Entonces, solo tenéis que abrir y poner. Ya hemos visto lo que es. Descarga el tutorial. Le voy a poner una carpeta bonica, ¿vale? Para no perder. C, 23, 24 Machine Learning Y creamos una carpeta. Esto lo explico porque normalmente las cosas las ponen en reciente. Reciente no es una carpeta. Reciente es una lista de los últimos archivos accedidos. Y parece que no comprendéis lo que es el sistema de archivos cuando lo hemos explicado, ¿vale? Bueno. Ya lo tengo descargado. Ahora, ¿qué hago? Importar. Pues voy a... Pues voy a... App Inventor Me meto con la cuenta del instituto Que la debo tener Que la debo tener Nuevo proyecto ¿Qué es eso? Le voy a llamar Debo experto o pongo intermedio Le voy a poner intermedio Aceptar Proyecto Proyecto Tengo que importar El AIA Examinar No tengo que crear uno nuevo Supongo que lo está cargando Supongo que lo está cargando Yo no lo voy a colocar El nombre Ah, vale. Se ya la ha cargado Muy bien Bueno, tenemos aquí Vamos a ver Etiqueta de estado Supongo que será esta ¿Sí? Un espaciador Que es esto Para separar Y un web viver Que es donde vamos a hacer Las imágenes Las fotos, ¿vale? Horizontal arrangement Aquí abajo Un classify Y un todo Todo es para cambiar La cámara, ¿vale? Y luego una extensión Look 1 Que eso hay que importarlo En extensión ¿Vale? Que ya está importado Pero si la tuviera que importar Me tendría que ir a Busco las extensiones Voy a buscar Aquí a ver si Look extension ¿Vale? La voy a copiar Las direcciones Las voy a poner por ahí Para que no llegue Ahí la buscáis La descargáis La instaláis Si queréis empezar Sin mirar el tutorial Enseñadlo Pero si viene hecho Lo podéis mirar Desde aquí ¿Vale? Ahora Aquí me explica Bloque Ya hay unos bloques puestos Está hecho en parte ¿Vale? A ver Cuando dé error Pone el error ¿Vale? Lo está puesto yo ¿Vale? Y aquí pone Todos los tipos de error ¿Ok? Queda el look extension Pero eso me lo dan ya Eso porque Para que lo voy a mirar Eso lo saben ellos Y ahora vamos Vamos al turrón ¿Cuál es el turrón? Lo siguiente Vamos a Al tutorial Toggle de cámara Vale Pongo el Togglebutton Vale Me voy a Togglebutton Cuando haga clic En el Togglebutton Tiene que cambiar En el look extension El Facing model Es decir Fotos a mí O fotos a la exterior ¿Vale? Fácil Bueno Y si te lo pruebe Yo lo voy a probar Final Cuando esté preparado El clasificador Es decir Cuando haya Clasificado una foto ¿Qué tiene que hacer? Pues Uy Esto no Ah Cuando esté preparado Vale Pues sigamos Lo primero que hace Es comprobar que está bien Y si está preparado Lo que hace Set classify Set classify button Enable to Vale Pone que puedo clasificar Si no No está activo Pone que puedo clasificar Si no No está activo Y ya puedo darle Y ya puedo darle el botón De clasificar Mientras no esté preparado El sistema no puedo darle ¿Vale? Seguimos Set status label A preparado Pues vale Pues vale Venga Solo hay que seguir el tutorial Leer bien Y ya está Status label Pone el status label Texto como Texto Preparado Muy bien Clasificar Cuando haga clic en el botón Clasificar Cuando haga clic en el botón clasificar Ahora viene lo bonito ¿Vale? Que es Llamar a la extensión 1 De clasificar datos Uy Esto está distinto Ah Pone classified video Datas A probar Y ya está Venga Y cuando tenga una clasificación Es decir Esto lo que va a mandar Son los datos Por ahí A la nube Que te instala La red neutral En la clasifica El objeto Y me va a devolver Respuesta Y no le tengo que decir Es que me pongo El texto Set status label text Que lo tengo aquí ya ¿No? Como Preparado no Como Lo que obtenga Como resultado Ya está Ah Ah Quiere que haga una lista Porque tengo que coger Eso me da una lista De los elementos Y los porcentajes Que son Por ejemplo Me parece A una cara El 90% Y a un brazo El 10% Entonces me pone Uno cara Dos brazos Creo que pone el porcentaje También Voy a coger De las listas Con índice Seleccionar el elemento De la lista Índice Índice Que el 3 sur Toma aquí Toma el resultado Toma el resultado Y el elemento Con el número uno Eso no pasa Necesitado Wow Hay que seleccionar El parito Que tiene Vale Que habla de los errores Y ahora sale que probar Vale La voy a probar Y luego voy a hacer un móvil En el vídeo Un móvil Un vídeo en el móvil Con como es Ahí estoy Companion Lo tenéis que tener instalado Le dais a conectar Ahí Companion Conectar con código O conectar con QR Escaneo el QR Ahora mismo estoy con el móvil Vale Voy a poner por ejemplo La placa esta A ver lo que es Preparado Clasificar Uno voy Bueno ya está Y esto Ahora sí Muy bien Cuidado Cuidado Que poquito Hemos tardado Y que fácil Vale Vale